En una vía pública fue capturado alias Silvador, quien haría parte del cartel de los más buscados en el Magdalena Medio, deberá responder por desaparición forzada, homicidio agravado, extorsión y concierto para delinquir. Se trata de Jason Fernando Arrieta Guevara, de 25 años, más conocido como Silvador. Según las autoridades, sería el responsable de varios delitos. Haría parte del grupo de delincuencia común organizada, los del Río, que tiene su accionar delictivo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Asimismo, este delincuente haría parte del cartel de los más buscados del Departamento de Policía Magdalena Medio. Dos de los delitos imputados a Silvador, según la Fiscalía, están relacionados con dos homicidios. Asimismo, se le responsabiliza por otro homicidio ocurrido el 28 de agosto del 2021 en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El cuerpo de la víctima, que igualmente fue arrojado al río, nunca fue allá. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material truagónico. De acuerdo con la policía, este grupo delincuencial organizado también se dedica al tráfico y distribución de estupefacientes en esta subregión. ¡Gracias!